Ya estamos dentro del teatro. En su guión, El crepúsculo de los dioses, Billy Wilder dijo, El público no sabe que hay alguien sentado escribiendo una película. Creen que los actores se lo van inventando todo sobre la marcha. En caso de que ustedes se lo pregunten, veamos una parte del proceso que llevó a estas películas a la categoría de mejor guión adaptado. Los nominados son... Akiva Goldsman, para Una mente maravillosa, basada en la novela de Sylvia Nassar. La mirada de Nash transporta la geometría flotante para alcanzar el arco iris en el techo del bar. Un dibujo complejo se levanta, da una vuelta y es absorbido por el dibujo fracturado de un vaso, de una corbata. Daniel Kloves y Terry Itzvigoff, de Ghost World, basado en el cómic de Daniel Kloves. Seymour está sentado solo, almorzando. Vemos a Enid, que se acerca sigilosamente desde atrás. Enid. Rob Festinger, Todd Field, en la habitación, basada en la historia Killings, de Antebedebus. Kloves está sola en su escritorio, lleva auriculares y está ocupada tomando notas. Natalie se acerca por detrás. Kloves se alza la mirada. Si está sorprendida, no lo muestra. Kloves no dice nada. Fran Walsh, Philippa Boyens y Peter Jackson por El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, basado en el libro de J.R.R. Tolkien. La puerta se cierra despacio. Bilbo se materializa al sacarse un anillo de oro del dedo. Bilbo surge de un pasillo, lleva un bastón, ve a Gandolf, que aparece encima de él. Gandolf. Ted Elliot, Terry Rocio, Joe Stillman, Roger S.H. Shulman, para Shrek, basados en la novela de William Stey. Dos manos y dos cascos de burro asoman al borde de una garganta. Shrek y el burro se alzan y miran. La guarida del dragón está delante de ellos. Es un castillo en ruinas, quemado, ennegrecido, en la punta de un peñasco sobre un lecho de lava. Shrek. Claro, es suficiente, pero mira la locación. Y el Oscar es para... Akiva Goldsmith. ¡Qué sorpresa! El guión para A Beautiful Mind, para Akiva Goldsmith, que se ha basado en la novela de Sylvia Nassar y ha hecho guiones como Batman y Robin o Batman. Es una... También ha adaptado varias novelas de John Grisham para el cine. Esto nos da un poco una idea de por dónde puede ir la noche. Sí, y de que la polémica queda saldada de alguna manera sobre esta historia. Pero... Sí. Estoy aterrorizado. Quisiera dar las gracias a la Academia, a Scott Stuber, a Jason Meyer, a Steven Spielberg, a Jeffrey Katzenberg, a David Cavendish, a Risa Gardner, a Toy Madsker, y... También quisiera dar las gracias a los productores, a Ryan Grazer y Karen Kikila. También quisiera dar las gracias a John Elisha Nass por su valor en darnos su vida. Y también quisiera dar las gracias a Russell Crowe, que tiene tanto talento y dedicación que es la vida de esta película. Y quisiera dar las gracias a Ron Howard, que ha tenido la visión para seguir con gracia y hacer de motor. Y quisiera dedicar este... este premio a mis padres, que dicen que... que me enseñaron que hay que tratar bien y cuidar a las personas que tienen deficiencias mentales y que lo importante es descubrir un corazón bello. Creo que el auténtico John Elisha está en la sala, de alguna manera, apoyando esa película que se ha basado en su biografía y él mismo ha estado en diversos programas de televisión defendiendo un poco sus teorías. Los nominados a mejor que un original son... Guillaume Laurent y Jean-Pierre Jeunet. Guillaume Laurent y Jean-Pierre Jeunet por Amélie. Nino reconstruye meticulosamente la foto deshecha, como si fuera un puzzle. Ve que es una chica joven con un disfraz encantador del zorro. Nino estudia el texto. Julian Fellows por Gosford Park. Una mesa vestida, preciosa. Aparece la pantalla con seis vasos de diferentes tamaños y la cubertería de plata con una servilleta plegada. A la derecha hay cucharas y cuchillos. Christopher Nolan y Jonathan Nolan por momento. Leonard mira hacia afuera y ve que Teddy sale de su sedán gris. Leonard empieza a rebuscar entre sus polaroids para ver si encuentra a Teddy. No hay nada en la parte de atrás. Vuelve a mirarlas y se queda en la del Jimmy estrangulado. Milo Adhika y Will Rokos de Monster Spal. Hank se levanta, coge una pistola. Son y Nova va a la acera. Los dos niños se acercan sonriendo. Margot le mira un momento. Se quita el inhalador de la boca, coge un ladrillo y alcanza un paquete de cigarrillos. Margot. Y el Oscar es para... Julian Fellows. Julian Fellows. El primer Oscar para Gosford Park de Julian Fellows, un actor que no ha tenido mucho éxito como tal, pero sí como guionista de esta historia que reúne, como hemos dicho repetidamente, temas propios de Agatha Christie con las fórmulas de arriba y abajo a la famosa serie de televisión. El primer Oscar para Gosford Park y esperemos que no sea el último. No quiero soltarlo. Me siento como si fuera una estrella. No sé qué es lo que va a pasar. Me van a pegar una bofetada en la boca. Bueno, todo esto empieza con Robert Altman, que me ha dado una gran satisfacción en sus películas. Desde que Lana Turner entró en Schwab's ha sido el mejor momento. Quiero agradecer a Capital Films, a Top That Right, a Bob Arban, a Albert Parches, que me dio trabajo, a Harley Quinn, Duncan Leaf, Janet Saison, y también a mi amigo Pierre Green, y a mi esposa, que me ha dado tanto apoyo, a mi amiga. Cuando no trabajo, tengo muchos problemas de humor, soy difícil de soportar, y cuando cambio de trabajo, pues me vuelvo aún peor. Quiero dar las gracias en último lugar a la Academia de todos ustedes por la traición de amabilidad que han tenido con los extranjeros como yo. Creo que sois la nación más generosa del planeta. Muchas gracias a todos y que Dios bendiga a América. Pero más de 30 películas como actor para Julian Félix, incluyendo, por ejemplo, Place Vendôme, donde hacía uno de los papeles que acompañaban a Catherine Deneuve. Pero ¿sabes que siempre hace de aristócrata? Siempre. Antes de seguir, solo quería decir Randy Newman, 16 nominaciones, y por fin se lo ha llevado. Randy Newman. Estoy tan emocionada que se me ha olvidado lo que iba a decir, pero bueno, felicidades Randy y donde quiera que estés ahora. Bueno, pero friega, ¿eh? Cuando termines. Bueno, tenías que dejarme hacer alguna. He sido muy buena, he sido... me he portado muy bien toda la velada, ¿eh? Bueno, estoy... soy una chica bien educadita. Bueno, durante años los hombres han imitado el estilo de John Travolta, han imitado sus manierismos, su contoneo, sus andares, y las mujeres también han imitado a Sharon Stone. Cuando llevaba un jersey de cuello vuelto negro y todas llevaban un jersey de cuello vuelto negro. Cuando se cortó el pelo corto, todo el mundo también lo hizo. Y cuando... ¿y qué mujer no ha querido poner a su marido en una jaula con un dragón de las comores últimamente? Bueno, quemando puentes por donde quiera que paso. Por favor, den la bienvenida a la magnífica Sharon Stone y al lo menos magnífico John Travolta. Tom, que ha hecho una reaparición esta noche en los Oscars porque hacía mucho tiempo que no se dejaba ver. ¡Guau! Y qué reaparición. Después de que a su marido le mordiera el pie un dragón de Komodo que tuviera un niño adoptado, en fin, su vida ha cambiado. Los nominados a la mejor película de habla no inglesa de este año vienen de cinco distintos países de tres distintos continentes. Hay una película de Noruega en el idioma oficial de noruego. Viene uno de Francia que tiene un diálogo en francés. Una película de India, otra de Bosnia y una de Argentina y todos ellos son los idiomas oficiales de Los Ángeles. Los nominados son... De Francia, Amélie, Jean-Pierre Genet. De Noruega, Ellen Petternass. Ellen Petternass. ¡Oh, qué es! ¡Oh, qué es! ¡Oh, qué es! ¡Oh, qué es! De la India, Lagan, Ashutosh, Gowaritur. De Bosnia y Herzegovina, en Tierra de Nadie, Danis Tanovich. De Argentina, el hijo de la novia, Juan José Campanillo. El Oscar es para Bosnia y Herzegovina, no Man's Land. El Oscar para la película Bosnia, Tierra de Nadie, una fantástica sorpresa. La película que obtuvo el premio al mejor guión en el último Festival de Cannes, la película de Danis Tanovich, hablada en muchísimos idiomas, y que realmente da una visión tragicómica y también muy crítica de la intervención de las fuerzas europeas en esta guerra. Pues muchas gracias, Academia, especialmente a aquellos que me votaron a mí. Y muchas gracias a mis productores, a aquellos que iniciaron esto, Jeremy Collar, que escribió el guión y que me siguió hasta hoy. Muchas gracias a mi equipo, a mis actores, de los cuales hay dos aquí arriba. Muchas gracias a United Artists por el trabajo excelente que han hecho a la hora de promover mi película aquí. Y muchas gracias también a mi mujer por ser tan hermosa, por ser tan buena conmigo y por tener tanta paciencia. Esto va por mi país, Bosnia. Bueno, pues después del globo de oro que obtuvo hace unas semanas, ahora el Oscar sorprendente quizá para los que esperaban que si no era para Amelie, era para el hijo de la novia. Amelie ya ha pasado un poco como en los César, que se ha quedado con menos de lo que esperaba. Y aquí está Kevin Spacey, un hombre que ya tiene dos Oscar. Gracias, buenas noches a todos. Lógicamente, ninguno de nosotros puede echar la vista atrás este año sin un sentido profundo de pérdida, de pesar, que ha formado parte de nuestras vidas. Tradicionalmente, en este momento de la gala, hacemos una pausa para recordar a los colegas de la industria cinematográfica que ya no están con nosotros. Este año, sin embargo, desde el 11 de septiembre, tenemos que hacer una pausa y guardar luto por muchas más personas. Por favor, súmense a mí en un momento de silencio por cada uno de los héroes americanos que dio su vida el 11 de septiembre. Gracias. Si los acontecimientos de este año nos han enseñado algo, lo que nos han enseñado es que tenemos que celebrar y honrar la vida, incluso en la propia cara de la muerte. Quizás sea la auténtica maravilla del cine, que congela la vida en su momento más fino, con la fortaleza y la valentía y la risa y la alegría. Y puesto que también queremos rendir homenaje a los miembros de nuestra comunidad que nos han abandonado desde la última vez, qué mejor manera de celebrar algunos de los momentos inolvidables que nos han proporcionado que la manera que denominaba uno de los que se han ido, el momento mágico. Por supuesto, la magia auténtica es el momento del cine, su espíritu y el espíritu de todo lo que inunda la pantalla, que seguirá perviviendo para siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién es la chica? ¡I am! ¿Cómo about a nice round of applause for Mr. Stoner? ¡Am I drunk and I don't do my job! ¡A couple of drinks! ¡A couple of drinks! ¡We get drunk! ¡We do not mom! ¡I am a very foolish, haunt old man! ¡I'm your wife, damn it! ¡And if you can't wake up on winter passion for me, the least I require is respect and allegiance! ¡I tell you, Morris, it's no way to treat a lady! ¡Little sister! ¡You had better wise up! ¡This is going to be out of my hands! ¡I don't like the panties drying on the garage! ¡Atas de la noche! ¡Gracias! ¡Gracias! String my guitar, Jekyll and Wies You've got everything except one thing, madness. Teach me to dance. Dance? Did you say dance? We will live a thousand years. The memories of every year of artists that have been released throughout the last 12 months.